Es el amor de verdad, esta canción es de Saúl, cantante argentino, oigan la belleza de letra Por favor suscríbanse a mi canal como Alfredo Agredo Música en Youtube Vean el video, compartanlo, denle like, comentenlo, por favor Hoy cuando te vi, yo pude comprender, que es falto cuando aprendí No hay canción ni libro que pueda decir, de veras los que es amor No es una pequeña flor, ni un suspiro, ni un rubor Es la sangre en su furor, tu piel, tus besos, tu sabor Es el amor de verdad, es el amor como debe ser Es el amor de verdad, que sin mentira ni vanidad Sin tuyo y mío para los dos, el que nos hace poder construir algo mejor Es el amor de verdad, que en mi deseo se dirige a ti Es el amor de verdad, que en tu vientre florecerá Y será el fruto de tu dolor, y hasta la muerte nos unirá porque es amor Hoy que te encontré, no te quiero perder, ya te llamo mi mujer Digo lo que todos creen, que te amo yo, como nadie nunca amó Mi pasión, mi pasión, mi padecer, mi refugio, mi querer Esto tiene que creer, yo vivo y muero por tu amor Es el amor de verdad, es el amor como debe ser Es el amor de verdad, que sin mentira ni vanidad Sin tuyo y mío para los dos, el que nos hace poder construir algo mejor Es el amor de verdad, que en mi deseo se dirige a ti Es el amor de verdad, en que tu vientre florecerá Y será el fruto de tu dolor, y hasta la muerte nos unirá porque es amor Es el amor de verdad